Durante las últimas semanas, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el CICAP han desarrollado un ciclo de charlas denominado Facilitación del Comercio, Oportunidades para la Competitividad Internacional. Hoy nos reunimos con el tercero de estos foros, que se denomina Facilitación del Comercio sin Papeles, Iniciativas Tecnológicas. Reciban la más cordial bienvenida a este evento virtual. Mi nombre es Andrés Mora y estaré siendo el moderador de esta noche. En primera instancia, me gustaría entonces ceder el uso de la palabra al doctor Rodolfo Arce, portugués, subdirector de la Escuela de Administración Pública. Don Rodolfo nos compartirá entonces unas palabras de apertura. Sí, muy buenas tardes, estimados panelistas de hoy. Y un agradecimiento al auditorio fiel de las tres sesiones que hoy concluimos. El doce de octubre pasado, y como director al Interim de la Escuela de Administración Pública, inauguré este evento intitulado Ciclo de Conferencias, Facilitación del Comercio, Oportunidades para la Competitividad Internacional. En nombre del señor director, doctor Leonardo Castellón Rodríguez, y del mío propio, como director ahí de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, les damos un saludo fraterno en este último de los ciclos de simposios que propician un espacio para la difusión del conocimiento, experiencias y discusión en temas de competitividad y retos para la región centroamericana a partir de la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Hoy ya estamos en el acto final, preparados para seguir con la tarea de ser actores, participantes y de apoyo desde la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, que con sus 42 años de historia y compromisos ratificados por las acreditaciones CINAES y PICAR de la OMA, nos convierten en la octava universidad en el mundo y la primera en el hemisferio americano en ser acreditadas por la Organización Mundial de Aduanas. Nuestro agradecimiento para este evento al programa de extensión docente de la Escuela de Administración Pública, y también para la amplia colaboración del CICAP, Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de nuestra universidad. Para la Universidad de Costa Rica es un privilegio que la virtualidad permita tener panelistas en este ciclo de simposios de diferentes representaciones a nivel nacional e internacional, y cuyo público está conformado principalmente por profesionales, profesionistas, investigadores, estudiantes y personas interesadas en los temas de la facilitación del comercio. Hoy tenemos en el auditorio participantes de Honduras, de Panamá, de República Dominicana y como expositores también a un invitado especial desde Santiago de Chile, donde ya son las nueve de la noche. También en mi condición de coordinador y docente de la Cátedra de Facilitación del Comercio, y con un saludo para los estudiantes que participan desde las cuatro sedes que en distintas provincias de Costa Rica tiene la Universidad de Costa Rica, unas pocas palabras sobre la facilitación del comercio, que sigue siendo un gran sueño desde los tiempos del GAT, los tiempos del Consejo de Cooperación Aduanera, del convenio de Kioto y sus revisiones, y desde la OMA con su programa Aduana Siglo XXI, y ahora desde la OMC con su acuerdo de facilitación del comercio. Alrededor de cuarenta medidas, importantes todas, que pueden generar ahorros en tiempos, movimientos, espera en frontera, puertos, aeropuertos, costos que incrementan los precios de las mercancías, y especialmente la competitividad país y la del comercio, que es el motor de las economías. Sin facilitación de comercio, acompañado de control y fiscalización aduanero apropiados, no podemos esperar avanzar al segundo estadio de los procesos de integración económica centroamericana, y esperar llegar a la tan ansiada unión aduanera. Todas, en alrededor de cuarenta medidas, son importantes, y cada una, y cada país de Centroamérica, las ha estudiado y le ha señalado a la OMC, que tiene las capacidades para poner en marcha las mismas, y en las que no ha pedido y señalado los apoyos requeridos. Costa Rica solo pide ayuda en dos de las alrededor de cuarenta, y son precisamente las relacionadas al tema de hoy. Aduana sin papeles, facilitación del comercio sin papeles. La gran pregunta que me hago es si realmente se están cumpliendo a aquellas que en documentos oficiales hemos señalado a la OMC que ya están en la categoría A, porque Costa Rica tampoco puso ninguna en la categoría B. Interrogante que esperamos tenga respuesta al final de la sesión de hoy. Recuerden que al estar transmitiendo en directo, pueden ver de nuevo también los vídeos de las tres actividades los dos lunas anteriores, y esta también quedará para la historia y a disposición de ustedes desde el sitio web de la escuela. Gracias mil a todos ustedes por estar hoy con nosotros. En especial al señor director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, don Marvin Salas, con quien me une una amistad de casi cuarenta años. Desde que estaba por ahí de veintiséis años, él iba a comenzar el proceso de Ventanilla. A la directora de tecnología de información y comunicación del Ministerio de Hacienda, doña Alicia Vendaño, quien también ha sido docente en nuestra carrera de administración aduanera y comercio exterior, y a quien se le debe que el sistema TICA funcione y que la firma digital funcione, y muchas cosas que la historia no le ha reconocido a esta magnífica informática. También al director legal de BDO de Chile, firma internacional de auditoría y consultoría, Mauricio Benítez. De igual forma, un agradecimiento a nuestros panelistas anteriores, al secretario general de la SIECA, Melvin Redondo, al ministro de Comercio Exterior, Dwight Ler Salas, a la representante del BID, Margarita Libby, los representantes de CEPAL, Fabio Wilkir y Ricardo Iluca, al director general de aduanas, Gerardo Bolaños, y al representante de CONAFAC, Álvaro Alpizar. Esperamos que los conocimientos adquiridos en este evento les sean un importante aporte para el desempeño laboral, profesional y académico. Y hoy, con mucho placer, les saludo y dejo clausurado anticipadamente el evento para su cierre a las 7 y 30 pm. Muchísimos éxitos y un gran abrazo virtual. Muchas gracias por sus palabras, don Rodolfo. Para empezar, entonces, me gustaría comentar algunas líneas. Primero, la cuarta revolución industrial, los cambios diarios en la tecnología de la información y la pandemia son solo algunos de los ejemplos de los aceleradores que hemos visto recientemente. Sin lugar a duda, estos cambios impactan la forma de hacer negocios y demandan nuevas respuestas de la administración gubernamental. Por eso, hoy queremos entender cuáles son las iniciativas tecnológicas para la facilitación del comercio en la región. Cumpliremos, entonces, este objetivo con un panel de lujo que me gustaría proceder a presentar. Nos acompaña el señor Marvin Salas, director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Procomer. Bienvenido, don Marvin. También en la sala está la señora Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda. Bienvenida, doña Alicia. Y adicionalmente, está el señor Mauricio Benítez, director legal y de impuestos de la firma BDO Chile, que es una firma internacional de auditoría y consultoría. Cada uno de nuestros panelistas tendrá un máximo de 15 minutos para realizar su intervención. Cuando vayan acercándose al final, un pequeño timbre avisará que están cerca del cierre. En 1996, cuando muchas de las personas que nos acompañan hoy en el auditorio daban sus primeros pasos, don Marvin también daba sus primeros pasos como director de la UCI. El señor Salas, como pueden ver, ha dedicado gran parte de su vida a la facilitación del comercio y es reconocido por la gran labor y por su visión que impregnó en el artículo 8 de la Ley de Creación de Procómera, ese artículo en el cual se crea la UCI. Por eso, don Marvin hoy nos comentará sobre los retos y las metas de las buses. Además, conversará sobre el impacto que ha tenido este modelo en Costa Rica y se referirá a las expectativas de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, o PSC. Don Marvin, será un gusto escucharla. Ya estamos viendo la pantalla. Don Marvin y su micrófono está silenciado en este momento. Sí, muy buenas tardes, don Andrés, a todo el público que nos escucha, a don Alicia, a don Mauricio, a don Rosso, a Vivian y a todo el auditorio que realmente nos acompaña el día de hoy. Agradecerle a la Universidad de Costa Rica, la verdad, por este evento que es tan importante para el país, para los estudiantes y para todos los que inician el proceso de comercio exterior. Bienvenidos todos al tema de la facilitación de comercio, que es un tema que realmente nos apasiona año con año y día con día. Yo creo que este país es pequeño en territorio, pero tiene gente muy grande que podemos sacar de este país adelante realmente con una ardua tarea. Realmente me complace estar acá hoy y compartir con ustedes, la verdad, como le dijo Don Rodolfo, le dijo Andrés, años de estar en el tema de la ventanilla única del comercio y compartir con ustedes la grata experiencia y los avances que tenemos, así como el futuro que se nos acerca en algunos aspectos de importancia en el país. Lo recalcó muy bien, Andrés, en cuanto al tema, desde el año 96 se tuvo la visión con la creación de la promotora de comercio exterior y el Ministerio de Comercio Exterior dentro del marco de la Ley 7638, artículo 8.1.2.C. de establecer la ventanilla única del comercio exterior directamente en el cual también quiero ser extensiva mi felicitación, la verdad, y la ayuda que nos ha brindado 16 instituciones públicas que intervienen en el proceso de la facilitación del comercio regido directamente por los permisos o las notas técnicas del comercio exterior. Sin esas 16 instituciones, la verdad, no hubiéramos logrado el avance que hemos tenido, así como todo el sector privado de este país, sector empresarial, las cámaras, que también ha empujado dentro del marco de lo que fue en su inicio el Consejo Director de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Realmente ha sido una labor incombinable de colaboración y cooperación y de sinergia de las entidades públicas directamente en este marco de ley que creó realmente en el 96 la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Desde el 96 apostó a revisar y simplificar realmente las importaciones y exportaciones, cosa que nos es grato hoy día por realmente habernos involucrado dentro de todos estos procesos de facilitación y automatización. Bueno, les comento que la Ventanilla Única hoy día tiene diferentes áreas de comercio exterior y nos hemos enfocado realmente en todos los aspectos que llevan el tema de la parte de las notas técnicas de comercio exterior. Y yo creo que es poca de las Ventanillas que tiene un área en la parte también se le unió hace alrededor de unos ocho años la unidad de origen porque también certificamos origen que también es un punto muy importante dentro de todo el proceso de la facilitación de comercio como es la verificación previa, las autorizaciones de todos los certificados de origen y la verificación a posteriori de todo el proceso de origen. Así que por lo consiguiente la UCE hoy día ya dentro del esquema de la automatización ya se cuenta ya se tiene el desarrollo totalmente estamos en el proceso ya de software ya de determinar el módulo que le va a dar realmente sustento a todo el tema de la facilitación dentro del tema de origen y la administración de los tratados a nivel de exportación. Así que por lo tanto esto es un logro muy importante que vamos a tener en el 2021 prácticamente para efecto de facilitar también no solamente la gestión de las notas técnicas de comercio exterior sino también todo el proceso de origen directamente. Damos asistencia directamente a todo el sector exportador en comercio exterior logrando así realmente generar todo un ciclo de capacitaciones y asesoría entre todos los procesos que se involucran en la ventanilla única de comercio exterior y logrando también con ello permítame un segundo para atrasar y también dándole prácticamente cabida a todo lo que es la parte del trámite de comercio exterior en línea a través de soporte externo de computadora a computadora así que la plataforma UCE 2.0 alberga 16 instituciones alberga 156 procesos y exactamente hoy día son 62 notas técnicas que contempla dentro lo que es la parte de exportación e importación bien dentro de los alcances que nos propusimos cuando creamos la ventanilla única y esa es la parte fundamental importante de la ventanilla fuera que la aprobación fuera automática realmente soy una persona en la cual soy un buen crítico constructivo en cuanto al tema del servicio público considero que desde un inicio apostamos al tema de eliminar un concepto que este país ha sufrido por años que es que el trámite del servicio público es de 8 a 5 de lunes a viernes entonces por lo consiguiente esto es un logro importantísimo que logramos el año pasado se salvaron con un 62.4% de aprobación automática de las notas técnicas de comer exterior en tiempo de un segundo esto ha permitido realmente darle un alto contenido de factor tiempo y ahorro y costo al sector empresarial también la disponibilidad de la plataforma 24 7 365 días al año ya se cuenta con la firma digital hay alrededor de unos 12 mil usuarios ya registrados con firma digital ya se ligó a la plataforma BUSE el tema de pagos electrónicos a través del sistema SIMPE sistema interbancario de medios de pagos electrónicos con la política también de cero papel que es lo más importante hoy día el BUSE 2.0 le da acceso tanto a exportadores importadores agencias aduanales y a todo el público general para poder hacer sus permisos directamente desde esta plataforma BUSE 2.0 cuenta trazabilidad de procesos así que también eso es un tema de trazabilidad y transparencia pública en cuanto al saber cuánto realmente dura el trámite dentro del proceso de la plataforma BUSE 2.0 tenemos también el tema muy importante al cual tiene que emigrar Costa Rica que es la interoperabilidad nacional e internacional ya interoperamos nacionalmente con bases de datos a nivel local a través de las instituciones que participan dentro del contexto y que por ley tienen que velar por las notas técnicas del comercio exterior y dentro de la interoperabilidad internacional ya tenemos la primera experiencia directamente de interoperar con la plataforma IFITO ya Costa Rica fue el quinto país en América Latina realmente incorporarse a esta plataforma y posteriormente a la a la a la plataforma digital de comercio centroamericana que estaríamos esperando para el dos mil veintiuno también lograr ya interoperar tanto los FITO los sanitarios y otros procesos directamente y parte de todo esto es lograr llegar a impactar en la elaboración del doy minis realmente como unos países que realmente ha utilizado el comercio exterior y por lógico con el plan de mejora regulatoria de la ley ochenta y dos bien dentro de la transparencia pública de los trámites prácticamente es un tema sumamente importante porque la BUS está midiendo día a día nota técnica proceso por proceso directamente en cuanto a la duración y el tiempo y la trazabilidad de los trámites esto permite identificar a los usuarios el estado y el grado de avance de los trámites genera una bitácora de todos los trámites directamente en cuanto a su estado y también ya contamos con un app para móviles que permite consultar el estado del registro exportador el estado de los trámites configurar la alerta directamente y generar notificaciones de interés así que ahí les presento dentro de la diapositiva un poco el proceso de la trazabilidad desde el inicio desde quien hace el trámite hasta quien autoriza a que horas envía TICA y a que horas asocia directamente al DUA todo esto con cero papel directamente vuelvo a reiterar el gran logro que tuvimos de 62.4 aprobación automática porque realmente esto ha sido una ayuda muy convincente de varias instituciones que han permitido a través de un sistema de riesgo dar esa efectividad del servicio es decir que yo entre a una plataforma 24-7 realice mi permiso y en cosa de un segundo me lo pruebe realmente ha sido una ventaja bastante importante para lograr esto eso es una mejora continua y un trabajo constante que estamos trabajando directamente desde la UCE con las instituciones y Dios lo permita que podemos llegar a un 80 o un 90% de la totalidad de permisos de importación y exportación hoy día se tramitan alrededor de unas 400 mil notas técnicas de comer exterior y ya esas 400 mil notas técnicas ya los 62.4 son en actuación automática estos son los componentes o los módulos que cuenta la ventanilla única comer exterior y en nuestro día a día realmente se trabajó dentro de la plataforma UCE 2.0 un registro exportador que cuenta con 10 procesos y 10 instituciones esto hace que antes se tenían que generar diferentes personerías jurídicas hoy entramos en una plataforma ya directamente podemos compartir con esas 10 instituciones a través de un solo proceso directamente para tener el registro único exportador se cuenta con los certificados de libre venta notas técnicas en total son 56 notas técnicas de 16 instituciones públicas y declaración habanera directamente tenemos 5 procesos que ahí está zona franca PA tránsito y exportación y luego también tenemos origen con 32 procesos ya directamente a través de las bases de datos y verificación de origen respectivamente ok así que la UCE interopera con esas 16 instituciones de una otra forma para que sus trámites sean directamente dentro del proceso de facilitación de comercio bien aquí hay un tema sumamente importante que lo quise incluir que es un sistema del impacto de la UCE 2.0 como todo proyecto tiene que generar impacto ¿no? entonces se desarrolló una herramienta muy importante a través de un exfuncionario de Georgia Tech que nos permitió generar toda la fórmula matemática en cuanto a todo el proceso de costos que conlleva tramitar un permiso dentro de la plataforma UCE 2.0 inicialmente eso se hizo sobre 48 permisos que existían en su momento dado hoy día son 56 de 10 registros de exportadores y la declaración de una exportación ese fue el alcance inicialmente dentro de las premisas realmente la herramienta pues prácticamente cuenta ya con el trámite en línea firma digital y el tema de pagos electrónicos que era parte del impacto que iba a generar dentro de la metodología que se estableció para medir todo este factor importante está realmente analizar todos los procesos del UCE 2.0 para determinar cada una de las etapas y pasos a tramitar así como estimar los factores de costos en cada uno de los procesos se realizaran las encuestas respectivas a empresarios agencias donales que realizan los trámites de forma regular y cuantificar el monto del ahorro generado para cada proceso que sea tramitado a través de la UCE directamente aquí hay un tema muy importante don Enredes y compañeros don Rodolfo de la universidad ya el desarrollo de este software ya está establecido ya se logra día a día identificar e ir sumando realmente cuál es el ahorro el impacto que está teniendo la UCE así que cuando ustedes lo tengan bien en otro foro podemos presentar la herramienta de impacto realmente para que ustedes puedan visualizar realmente cuál es el escenario que realmente se está dando y cuál es el impacto que se está dando en la ventanilla única de comercio exterior quise mostrar un poco acá en cuanto a todo este tema porque inicialmente esta fue la tabla que nos desarrolló Giorgia Tech en cuanto al estudio inicial y se lograron posiblemente plasmar en familias de notas técnicas que tuvieran similitud en los procesos y se pudieron agrupar en siete grandes familias y lograr con ello prácticamente cuál era el costo promedio por permiso el cual lo tiene en la segunda columna el costo promedio del permiso perdón en la primera columna era sin buce y en la segunda columna con buce es decir aquí podemos reflejar y cuál sería el ahorro realmente que tendríamos cada uno de esos procesos y realmente una vez puesto todo el proceso en la plataforma buce 2.0 los ahorros oscilan entre el 87 y el 96% así que imagínense el impacto de no tener un mensajero de ir a un banco tener una persona haciendo transferencias traer un papel llevarlo a la aduana etcétera todo esto es ahorro directamente que impacta al sector empresarial de este país que hace mucha necesidad y más ahora que hay que impulsar mucho las pymes que es el factor que este país requiere así que tenemos que reducirle costos porque realmente en exportación sabemos que son centavos y todos los centavos mandan aquí estamos ahorrando gran parte de ese costo al sector empresarial costarricense bien dentro de todos los costos también del registro único exportador pues también igualmente lo mapeamos dentro de lo que era antes de Buse después de Buse y también el ahorro es mayor directamente al 88% como dije anteriormente esto se mapea esto se tiene ya directamente ligado al sistema Buse y permite realmente poder cuantificar día a día mes a mes el impacto que se está teniendo aproximadamente se espera ya una vez que tenga todo el Buse prácticamente migrado del 1 al 2 alrededor de 3.600 millones de colones directamente que está en la próxima diapositiva esto es prácticamente el resultado del impacto que esperamos realmente que sean alrededor de 6 millones de dólares al año que ahorre al sector empresarial realmente la ventanilla única de comercio exterior el tiempo se estima en 3 millones de horas en tiempo de ciclo de proceso y también un tema de mucho impacto es que se dejan de talar 600 árboles por año dentro del proceso de la ventanilla única y el último dato me lo tapa esto son cuántas 2 millones de kilogramos en cuanto al tema del CO2 de acuerdo así que contribuimos también a la huella de carbono que también es sumamente importante porque son menos mensajeros menos motos menos carros menos todo directamente transitando en el país inclusive cuando se hizo el estudio de ventanilla única hace unos años atrás se midió que todas las instituciones estaban en un promedio en un rango de 32 kilómetros a la redonda directamente que tenía que ser un recorrido los empresarios para andar allá en barrio de heredia que San Pedro que Sabana etcétera ya prácticamente también eso se ha eliminado este proceso de acuerdo entonces también quisiera cerrar un poquito con el tema que es muy importante para el comercio centroamericano que se va a establecer a través de la plataforma digital de comercio centroamericana en la cual activamente la ventanilla única de comercio exterior ha venido trabajando directamente con la Secretaría de Interacción Económica Centroamericana y realmente con la parte focal de Costa Rica dentro del proyecto esta plataforma va a permitir un tema muy importante bueno aparte de eso de facilitar el comercio centroamericano la UCE realmente va a participar activamente a ligarse a la plataforma digital de comercio centroamericana directamente con los certificados de libre perdón los certificados sanitarios de exportación y los certificados sanitarios entonces por lo consiguiente es parte de nuestro compromiso que firmamos en la Ciudad de Guatemala hace un par de años directamente en la cual estuvo el director de aduanas este servidor el director de cenaza el director de migración estuvo el señor vice ministro en su momento dado y así estuvieron por cada uno de los países cada una de estas autoridades firmando un compromiso de que todos nos tenemos que incluir directamente y participar activamente en la plataforma digital de comercio centroamericana y la ventanilla única de Costa Rica pues no es la excepción así que vamos de lleno directamente con este programa el cual se espera ya que para el 2021 ya la empresa que está desarrollando porque ya están los requerimientos ya está el desarrollo así que tendríamos que para finales del 2021 tendríamos los primeros entregables los primeros módulos de la PSC que permitiría realmente integrar todos los países centroamericanos hay un tema muy importante en el cual yo lo conversé con el señor ministro de congelo exterior ahí hoy día o hace un tiempo atrás perdón en el cual se espera también dentro de esta interoperabilidad internacional ligar la plataforma digital de comercio centroamericana directamente con el sistema IOPAC que es un sistema que estableció o crió el BID el Banco Interamericano de Desarrollo para los cuatro países de la Alianza del Pacífico a saber es Perú Colombia Chile y México en el cual permitiría realmente ya si lográramos pegar la PSC directamente al IOPAC 10 países en América Latina ya interoperando tanto certificados de origen certificados sanitarios y la parte migratoria entonces sería realmente un punto muy importante a saber que lograríamos que realmente el abuse de Costa Rica pueda también ser parte de la PSC y parte del IOPAC como lo es hoy con el IOPAC también estamos también mirando iniciativas que realmente a nivel europeo y otros otros países pudieran impulsar porque queremos que la Costa Rica realmente logre interoperar internacionalmente un tema para cerrar también muy importante tenemos un proyecto hemos contratado un consultor y en proyecto tenemos para el próximo año lograr ligar y esto es sumamente importante para el comercio y la facilitación de comercio es lograr y viene perdón de una recomendación que nos generó la OMA de unir el permiso con el DUA ¿por qué? porque hoy día se está realmente transmitiendo el DUA por un lado la nota técnica por otro lado Costa Rica quiere ir más allá realmente parte del proyecto que tenemos planteado es lograr interoperar desde la factura electrónica al BUS para tomar datos de esa factura electrónica y una vez ahí cargar directamente el DUA y la nota técnica el certificado de origen el certificado libre de venta y tomar ese set de datos directamente para lograr que el BUS internamente interopere entre sí y con ello realmente evitar un tema muy importante que es la redigitación de datos y lograr realmente ese ligamen entre factura DUA y nota técnica y posteriormente imagínense como un portal ahí pues dale click y poder seleccionar qué es lo que quiero yo armar con ese set de datos y evitar esa redigitación hoy día tengo que estar redigitando datos para hacer una nota técnica para hacer un DUA en sistemas diferentes el certificado libre de venta el certificado de origen de ahí pues realmente uniríamos todo ese set de datos para generar prácticamente un proceso de exportación y también viene también para finalizar un tema sumamente importante que se está que Procomer está trabajando que es el tema de la estrategia de la UCE de 5 a 10 años que va a permitir realmente también pretendemos ligar otros actores de comercio como son las navieras los agentes de carga los transportistas etcétera para lograr una ampliación y llegar con esto a un tema sumamente importante que si ustedes lo analizan la OCDE lo tiene como un punto de referencia que es llegar que los países lleguen a tener una ventanilla única de clase mundial eso es lo que aspiramos Costa Rica con eso quiero cerrar Costa Rica va bajo esa línea realmente de llegar a convertirse en una ventanilla única de clase mundial y que realmente las instituciones que nos han colaborado enormemente lleguemos también a ampliar ese 62.4 que mencioné de aprobación automática si llegáramos al 90 95% sería un gran logro que realmente este país haga un comercio electrónico totalmente sin papel 24 7 865 desde el año y sin lograr o sin tener el tema que hoy es una barrera grande en este país que es la limitación del servicio público de lunes a viernes de 8 a 5 a la tarde así que abrimos un abanico realmente 24 7 865 desde el año agradecerles la invitación y ahora las preguntas podemos ampliar cada uno de los conceptos más muchas gracias muchas gracias don Marvin por su intervención tomamos la gentileza entonces para futuras presentaciones y bueno muchas felicidades a la promotora por el excelente trabajo que siempre realiza a continuación escucharemos la ponencia de la señora Alicia Avendaño quien nos compartirá sobre el proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario ella también nos conversará sobre el impacto que tiene este proyecto en el comercio y las finanzas públicas la señora Avendaño cuenta con títulos de maestría en administración de tecnologías de la información y en finanzas internacionales fue gerente del proyecto de modernización del TICA entre el 2004 y el 2006 y recibió el galardón de mejor funcionario pública de la cámara de exportadores de Costa Rica CADEXCO doña Alicia se desempeña actualmente como directora de tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Hacienda doña Alicia entonces la escuchamos y buenas y buenas tardes muchas gracias por la invitación si el día de hoy voy a comentar desde un proyecto muy importante para el país desde la perspectiva de la coyuntura que nos encontramos nos encontramos en una situación difícil la pandemia nos ha golpeado en muchos de los sectores y es necesario pues hacer una transformación completa del país Hacienda Digital para el Bicentenario nace hace año y medio básicamente ante bueno ante la situación que nos encontramos de implementación de las nuevas leyes fiscales y básicamente se empezó a trabajar en cómo debería transformarse completamente el Ministerio de Hacienda Básicamente un momentito por favor que se me trago la presentación ahí lo están viendo ok básicamente como les digo el antecedente viene desde hace año y medio voy a plantearles no fijo 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 si usted me chine la estructura del proyecto básicamente del tema esto surge hacia una serie de situaciones que se han presentado y análisis que se han hecho a nivel del Ministerio de Hacienda tenemos todos los análisis que ha hecho la Contraloría General de la República y básicamente enfocados a todos los sistemas de información que tiene el Ministerio de la parte aduanera de la parte tributaria de la parte financiera ha emitido 40 informes en la última década sobre la operación de los sistemas y no solamente sobre la operación de los sistemas sino también la cobertura que esos sistemas están dando hacia la operación en el Ministerio de Hacienda también tenemos principalmente la parte de modernizar básicamente de esas situaciones encontradas no solamente de análisis que ha hecho la Contraloría sino entes especializados podríamos tener que el Ministerio de Hacienda necesita modernizarse pero de qué forma modernizarse en una organización basada en procesos en este momento la institución igual que muchas organizaciones y el Estado funciona por silos cada una tiene su funcionamiento por su ley digamos las aduanas son islas tributación es otra isla la parte de exoneración es otra isla la parte de egresos es otra isla si lo vemos como institución cada uno funciona en silos entonces no hay transversalidad un ciudadano se tiene que registrar en ocho o nueve sistemas de información dentro del mismo Ministerio de Hacienda eso provoca que yo tenga que presentar nueve o diez veces un mismo papel un mismo requisito yo tengo que registrarme si soy proveedor si soy exportador si soy agente o funcionario o digamos el que vaya a declarar los impuestos o auxiliar de la función pública esto hace que sea complejo la relación entre el ciudadano y el Ministerio ha existido cambio en normativa y también se espera que exista cambio en normativa que requieren ajustes en los procesos y sistemas la gobernanza dentro del Ministerio es realmente no adecuada y la poca cultura de atención al ciudadano y facilitación del trámite o sea el problema principal es la cultura nosotros no tratamos al ciudadano como cliente sino es obligado usted está obligado a traer el papel la feoautismo o sea es obligado nunca se ve como un cliente real la carencia de herramientas que tenga la completitud completa la generación de una visión integral de procesos si dentro del Ministerio no existe imagínese la problemática que se da sobrecaga el trabajo de los funcionarios porque al tener no tener herramientas tecnológicas se duplica la carga de trabajo la información tenemos 59 sistemas de información desintegrados con una edad promedio de 19 años bueno estaban molestando a domar sobre la edad de todos estos sistemas ya están obsoletos tecnológicamente y además en el modelo de procesos también se han hecho mejores pero son superficiales entonces ¿qué hace esto? bueno tributación no hace las inspecciones realmente que debe hacer no hace no tiene integral información para tener realmente comportamientos de conducta de comportamientos realmente análisis de detección de patrones de comportamiento las aduanas tienen fallos el sistema dificulta el control pero lo más problemático es que se retrasa el despacho de mercancías y el tema presupuestario también es importante debido a que el Ministerio de Hacienda no solamente cobra impuestos sino también distribuye los recursos los sistemas de información están también obsoletos desintegrados son poco flexibles realmente carecen de una integralidad completa bueno se estructura un proyecto que es precisamente modernizar y digitalizar todos los sistemas del Ministerio de Hacienda pero con tres propósitos muy claros el propósito de facilitar y facilitar el pago de los impuestos y las aduanas reducción eso sí de la brecha fiscal o sea cobrar los impuestos que debemos de cobrar y eficientemente y facilitar también la parte de gasto pero lo más importante es convertir la cultura institucional para que el ciudadano se trate como cliente el proyecto tiene tres componentes tiene la modernización de toda la gestión actual de procesos o sea todos los procesos análisis del marco regulatorio institucional los sistemas de información y la modernización completa con la integración interoperabilidad y la gestión del fortalecimiento de cambio y de habilidades tenemos que ver cuáles son las brechas que tiene el funcionario para determinar ese es un proyecto que es muy ambicioso es una transformación es transformar el ministerio de hacienda y modernizarlo completamente y esto significa casi que modernizar al estado porque el ministerio está vinculado con todas las entidades el préstamo son de 156 millones de dólares con una tasa de retorno del 142% eso significa que nosotros podríamos tener con esta inversión pagarla en el primer año y seguir disfrutando de los ingresos tributarios y de ahorros o sea casi un punto todos los años en un periodo de 10 años que se está calculando la tasa de interés es sumamente baja es una tasa de interés subsidiada por el banco mundial y el plazo del crédito son 33.5 la ejecución es 6 años nosotros pensamos que un proyecto de esto lo podríamos hacer en 2 años cambiando todo el esquema de operación básicamente esto es esta es la funcionalidad que nosotros estaríamos hablando donde tendríamos un registro único en el ciudadano una firma digital que sea en el celular no la firma digital actual primero que no está masificada el primer aspecto es que Hacienda regalará la firma digital a los 700 mil a un millón de ciudadanos que interactúan todos los meses nosotros tenemos un millón de personas interactuando todos los meses en la congoja que tenemos verdad porque no se facilita los procesos con todos los sistemas operando vía celular con un bus de interoperabilidad que conecte a todas las instituciones organizaciones y entes internos y externos un sistema tributario un sistema aduanero un sistema financiero un sistema gestor de expedientes y un sistema importantísimo de gestión de riesgo y ese sistema de gestión de riesgos como el cerebro que vamos a tener bueno básicamente los componentes del proyecto son cinco que los voy a hacer muy rápidamente el fortalecimiento de la gestión de gasto que es todo el sistema financiero para 70 instituciones del estado y podría incluir hasta las municipalidades en un futuro que es eso bueno el sistema contable financiero de ejecución de presupuesto de planilla y demás mejora la eficiencia en la recaudación tributaria que corresponde reducir la evasión masificar la fiscalización y cerrar brechas de cumplimiento que es lo que queremos pues tener el 360 al ciudadano y eso es saber con quien estamos interactuando quien es nuestro cliente que elementos tenemos que hacer de facilitación y que elementos de cumplimiento o de fiscalización aquí estamos hablando de una administración tributaria que maneja datos que usa inteligencia artificial que determina patrones de conducta que podría establecer un cumplimiento voluntario muy importante debido a que ya tienes la información si nosotros tenemos 140 millones de facturas digitales todos los meses todos los meses sabemos a quien le vende a quien le compra cual es su actuación y cadena de abastecimiento ya la tenemos y la podemos usar completamente para evitar que el contribuyente tiene declaraciones más bien yo le puedo mandar la información usted tiene que declarar tanto pague electrónicamente y sin novedad mejora la eficiencia totalmente verdad el otro componente es todo lo que tenga que ver con aduanas que corresponde a cambiar todo el sistema aduanero y ahí incluye un cambio radical del TICA con un modelo de operación muy interesante donde podríamos establecer una trazabilidad completa de la operación inclusive con facturas electrónicas del exterior utilizando blockchain inteligencia artificial sobre comportamientos e integración completa con la información tributaria a efecto de tener una verdadera fiscalización si yo compro yo tengo que vender y esa venta tiene que estar reflejada en una actividad tecnología de blockchain donde tenga una plataforma de rastreo de logística completamente integrada y desde el punto de arranque inclusive que tenga la información completa para que no esté que se elimine la digitación donde también tenga controles complementarios como son los no intrusivos como son los escáneres o reconocimiento de placas cámaras de video vigilancia etcétera etcétera donde la actuación del funcionario se minimiza en la mayoría de los controles al ser casi automatizados el fortalecimiento del entorno organizacional es sumamente importante y eso es cerrar brechas de conocimiento del personal modernizar todo lo que es la parte tecnológica las redes de comunicación los centros de datos en la nube el tema de seguridad pero lo más importante es la gestión del recurso humano para la capacitación bueno qué beneficios traerá este proyecto este proyecto traerá a todos los ciudadanos pues el impacto completo de 700 mil a un millón de personas que en este momento interactúan con el ministerio de hacienda y que tienen costos enormes que tienen mal servicio y que nosotros no estamos acostumbrados a un servicio de calidad y de mejora sustancial entonces aquí lo que nosotros estamos planteando es cambiar el pensamiento tener precisamente mejoras en esa en esa esa relación con nuestros con nuestros clientes a los funcionarios del ministerio de hacienda y 70 instituciones que más o menos son 120 mil funcionarios que van a tener nuevas herramientas que apoyen su gestión fortalecimiento de capacidades y actualización de conocimientos y a las organizaciones de la sociedad civil y academia porque van a tener la información disponible o sea si el TICA fue un elemento de transparentar su operación el tema es que hacienda digital va a ser totalmente en línea y transparente y vista desde cualquier ángulo bueno con la con la implementación del proyecto proyectamos sí ya les dije es un 1% del PID todos los años con 1.25 del PID de inversión o sea básicamente tendríamos ahorros en mayores controles sobre gasto sobre pago de más reducción de elevación fiscal lo calculamos en punto 5 del PID reducción de brechas de cumplimiento aumento de auditorías selectivas y un aumento de cumplimiento voluntario o sea aquí no estamos hablando que no que va a haber auditorías y fiscalizaciones pero con inteligencia enfocadas hacia una visión clara reducción de los costos en administración tributaria de un 5% reducción del tiempo en prestación del servicio al contribuyente reducción de tiempos de trámites reducción de costos de cumplimiento para aduaneros para exportación que se estiman del punto 0 1 el valor de exportaciones ahorros del tiempo por la racionalización de procedimientos y disminución del número de inspecciones y focalizar estas básicamente ese es el cronograma de trabajo ya hemos los primeros hitos ya están cumplidos el préstamo fue aprobado por el banco mundial se hicieron todas las operaciones y está en este momento en asamblea legislativa esperamos que salga este mes mientras tanto nosotros si seguimos trabajando tenemos unos recursos del banco interamericano de desarrollo donde ya hemos creado en la unidad ejecutora y estamos trabajando en la definición de requerimientos para hacer los términos de referencia nuestro objetivo que los términos de referencia sean completados en diciembre de este año para empezar la licitación pública en enero del 2021 ¿qué se va a comprar? bueno COTS son sistemas probados a nivel internacional de mejores prácticas que van a transformar la aduana que van a transformar la administración tributaria y que van a trabajar la administración financiera creemos que nosotros estaríamos empezando a implementar en enero del 2022 básicamente con los principales proyectos y los principales módulos básicamente en este momento estamos trabajando con un grupo de consultores esos consultores son los que están guiando la definición de requerimientos son consultores que tienen experiencia internacional y que han hecho este tipo de proyectos a nivel mundial y estamos trabajando precisamente en la definición de ese modelo un modelo de clase mundial en donde terminemos en conjunto con el personal del ministerio pues los requerimientos tecnológicos y funcionales y además vinculados con nuestros clientes hemos hecho sesiones de trabajo con los usuarios los usuarios los agentes aduaneros con la Contraloría General de la República con los diferentes actores porque aquí lo que se trata es decir bueno cuál es su necesidad qué es el problema que están presentando inclusive hemos buscado gente que nos diga mire lo que está no funciona el papeleo que todos tenemos es terrible los mismos funcionarios han estado bueno precisamente para modelar el requerimiento y modelar el sistema eso es lo que tenemos va a ser un cambio radical este proyecto es el más importante que tiene el país porque va a transformar realmente una entidad de cabo a cabo y haciéndolo desde cero la pandemia nos ha obligado a pensar a hacer cosas diferentes a no tener miedo a la tecnología a ir más allá del proceso y eso yo creo que hay que aprovechar y hemos estado aprovechando pues todos estos elementos y creo que con la inversión se puede hacer un cambio sustancial primero porque lo tenemos que hacer como país tenemos que ver cómo recaudamos en mejor forma los impuestos tenemos que ver cómo somos más eficientes y competitivos y además cómo facilitarle la vida al ciudadano ya no se vale tener oficinas abiertas el planteamiento que nosotros tenemos bueno la aduana va a haber puede hacer que ni se tenga aduana que se tenga inspecciones y que solo haya un grupito de gente en ciertas áreas porque ahora hacer edificios gigantescos eso ya no tiene sentido ya no nosotros no necesitamos edificios necesitamos tecnología necesitamos la gente trabajando con información y poder poder ejecutar cosas importantes entonces realmente uno de los retos sí los retos más importantes es que todo mundo quiera participar en el proyecto que la gente esté totalmente identificada que hay una transformación del recurso humano y que esto sea un proyecto país que requiere el apoyo decidido de los políticos y del personal interno de la academia también están invitados ustedes también a hacer actividades o para nosotros es muy importante ver mejores prácticas o ver aportes que podría hacer la academia y mapear dentro del proceso que sigue todo este cambio y propuesta que está haciendo el ministerio de acción muchas gracias muchas gracias doña Alicia por su intervención deseamos obviamente muchos éxitos en este proyecto que es tan importante para nuestro país en el marco de la conversación que hemos estado desarrollando hoy es importante conocer cuáles son las oportunidades para la inclusión de las tecnologías digitales en América Latina y cómo se beneficiaría el comercio internacional de este cambio esa es la gran pregunta que el señor Mauricio Benitez nos responderá don Mauricio es máster en banca y leyes financieras de la Universidad de Boston y máster en derecho tributario de la Universidad de Chile además el señor Benitez ha dedicado gran parte de su carrera al análisis de proyectos de inversión de China en América del Sur y ha sido profesor en la Universidad de Santiago la Universidad de Boston y la Universidad de Fudan en China don Mauricio es abogado y actualmente se desempeña como director de BDO Chile una empresa de consultoría y asesoría internacional don Mauricio entonces lo escuchamos muchas gracias Andrés por la presentación e introducción muchas felicitaciones a Marvin y a Alicia por las tremendas presentaciones es un gusto escuchar estos proyectos que se están desarrollando en Costa Rica y son un ejemplo para toda la región y el mundo creo que son pocos los países que se han desarrollado tanto en este ambiente así que me interesó mucho la presentación y me dejaron la vara bastante alta espero poder cumplir con esa misma expectativa bueno el día de hoy corresponde analizar en el marco del simposio de facilitación del comercio sin papel iniciativas tecnológicas yo quiero ver hoy día dos aspectos de estas iniciativas tecnológicas por una parte algo que he trabajado bastante que son el mundo fintech y transformación digital en industria financiera y en otro tipo de industrias en e-commerce en retail donde la transformación digital no solo ayuda a la banca sino que también a la logística por ejemplo es transversal y por lo mismo el día de hoy quería hacer justamente y emitir esta siguiente pregunta el futuro viene con la transformación digital de la industria financiera del mundo fintech especialmente en épocas de covid-19 viene viene esto en lo sucesivo estamos esperando esta transformación digital en la industria financiera y los demás las demás industrias porque justamente se habrá acelerado la transformación digital en el comercio y en la industria en general por lo mismo quería hacer una hincapié conceptual de qué es lo que se entiende que se incluye dentro de este concepto fintech y por lo mismo quería presentarles las verticales que normalmente se conocen dentro de este mundo fintech y de transformación digital en diversos tipos de industrias verticales que son la insurtech préstamos inversiones bancos digitales open banking fintech b2b crowdfunding pagos blockchain y crypto como bien comentaba Alicia blockchain y todo lo que son los distributed ledger technology los DTL son finalmente aquella tecnología que permite en este registro poder llevar justamente lo que está haciendo el ministerio de hacienda en Costa Rica donde puede hacer trazabilidad absoluta y certeza y seguridad en cuanto a la información vamos a estar viendo ese tema y precisamente porque es tan importante el mundo fintech porque como ven los números partió del 2010 con 2 billones un comercio global de mercado global de 2 billones y hoy día estamos hablando del 2019 esperemos los datos del 2020 a 31 billones o sea en 9 10 años ha sido exponencial el crecimiento de este mercado en el mundo y por país vemos que muchas compañías ya se están dedicando al comercio internacional a la transformación digital en pagos internacionales en logística internacional en todos los tipos de verticales que les comentaba recién en pagos en lending en regulación en Chile este es el mapa en Argentina sucede lo mismo es bastante profundo este mercado fintech en México tienen regulación fintech entonces como vemos la transformación digital en el comercio en el mercado en las industrias ha llegado en este año sobre todo ha acelerado 3-4 años yo diría de transformación digital que se entiende como este proceso en cual cualquier empresa organización mediana pequeña realiza estrategias métodos de trabajo donde se otorgan beneficios gracias a esos procesos de digitalización hay un valor agregado digital donde se implementa una dinámica de nuevas tecnologías y en ese sentido vemos que la transformación digital hoy por hoy es más desarrollada que nunca y por eso yo digo que tal vez la transformación digital es el arte de simplificar justamente procesos complejos hacer simple lo que debería ser simple a través de la tecnología los procesos de robótica robotización bots hay una hay una forma compleja y una forma simple de hacer las cosas creo que el primer camino es mucho más simple donde se automatiza este proceso es lineal si tenemos unos procesos que son más complejos de desarrollar generalmente va a ser más difícil el desarrollo del comercio internacional de la trazabilidad de la de la mercancía en procesos de logística los blockchain se utilizan mucho para procesos de logística y comercio internacional hay hay muchos también proyectos que ya están desarrollándose en Asia en China Singapur en Hong Kong creo que hay que tomar eso eso ejemplo y porque hablo de China con esta con o el este contra el oeste porque precisamente el desarrollo que ha habido ha habido los últimos años ha llevado a que nos estemos enfrascando en una guerra comercial que tal vez no es tanto guerra comercial per se sino que puede ser una guerra tecnológica quería tocar este punto porque si estamos hablando del comercio internacional y sobre todo quien está dictando las normas y la tecnología dentro de este contexto mundial internacional vemos que hay dos potencias que están tirando a un costado u otros que vienen del oriente China en particular y Estados Unidos si vemos el último desarrollo de China desde el oriente con lo que es occidente vemos que hay una similitud de los desarrollos tecnológicos de los últimos años ya no hay un desarrollo principalmente de Estados Unidos donde entrega la tecnología o dictamina los términos como lo ha hecho desde hace 30 o 40 años desde la década de los 70 80 sino que vemos también que hay inteligencia artificial hay estos distributed ledger technologies DLT que les comentaba recién hay tecnología hay hay big data data analytics vemos que Google tenemos Baidu Tencent WeChat tenemos Facebook por el occidente hay una similitud en cuanto a tecnología y si vemos las compañías internacionales van dictaminando el que muchas compañías chinas ya por market valuation están equiparándose también a la norteamericana ven conocen el grupo Alibaba tiene todos los servicios y tecnologías que puedan desarrollarse en el comercio internacional Aliexpress están en todo el mundo End Financial para financiamiento tienen un grupo que bueno este Jack Ma pudo desarrollar desde Hangzhou desde China que tuvo a WeChat como el Whatsapp o Facebook chino con este grupo Tencent muy desarrollado en el mundo y con un abanico de tecnologías que facilitan el comercio son marketplace de comercio internacional por eso quería conversar un poco porque hay que contextualizar de que tenemos esta tecnología hoy por hoy hay diversos marketplace que permiten tanto la trazabilidad del comercio poder hacer pagos internacionales sin la correspondencia de los SWIFT de la comisión que cobran los bancos por esta transferencia transfronteriza e internacional vemos hoy que se ha facilitado el mercado internacional entonces uno podría decir ¿pero qué pasa con los bancos? uno tiene las fintechs estarán saltando los bancos estaremos dejando de lado la organización de SWIFT que fue organizada por los bancos yo diría que no es tal así hoy por hoy creo que hay una alianza e integración entre ambos mundos que es un concepto que denominamos fintegration o fintegración donde se trabaja mancomunadamente donde hay apoyos tanto de tecnología experiencia de usuario esto es customer journey que se denomina mucho en la industria o por la parte de los bancos todas las experiencias de años que llevan y la cartera de clientes que tienen y como segundo tema que quería abordar por la comisión internacional es la mirada que ha tenido Asia Singapur Oceanía Nueva Zelanda y que ha sido parte Chile en justamente abarcar lo que es el desarrollo y el acuerdo de una oportunidad de reactivar la economía de los países y por lo mismo me gustaría analizar esta oportunidad que creo puede ser también bueno obviamente está enfocada a lo que es tecnología el comercio internacional lo que hemos hablado pero que creo que puede ser una oportunidad que pueda tomar países como Costa Rica Nicaragua Honduras que tenemos personajes de ahí entonces básicamente me gustaría tomar una idea de nuestro de nuestro ministerio esta presentación de hecho la hace dirección de economía la subsecretaría y una presentación que vale la pena dar una mirada y justamente las proyecciones de los países OCDE de la Organización de Operación de Desarrollo y Comercio tenemos que en el crecimiento del 2020 vemos que en un escenario de solo brote de COVID el que hemos tenido en Argentina vamos a decrecer un 8.3 en Brasil 7.4 en Chile un 5.6 Colombia Costa Rica se señala que sería un 4.1 México y América Latina un promedio de un 8.8 de decrecimiento ahora si hay un segundo brote eventual que aún no sabemos podría incluso caer un poco más la economía y América Latina ya podría llegar casi a un 9% de crecimiento negativo entonces hay que buscar opciones y las opciones las tenemos en la tecnología el panorama digital de Chile y de América del Sur podemos decir que en Chile en particular tenemos 15 millones de usuarios de internet hay una conectividad total de 80 casi un 80% con tecnología de 5G ya llegando de hecho Huawei que es una de las estas compañías muy que están en los medios en los periódicos y en las noticias ya que ha tenido problemas con Estados Unidos justamente quería traer la tecnología 5G y ha tenido algunos temas pero ciertamente va a estar llegando por ese proveedor u otro y las actividades digitales siguen siendo más comunes que antes y si vemos el crecimiento promedio de la venta del e-commerce de este comercio internacional ayudado por las tecnologías fintech ayudado por las tecnologías de transformación digital vemos que el 2014 era 1572 hoy por hoy ha crecido un promedio de un 20% en comparación a los años anteriores y se espera que en los 5 años va a seguir creciendo aún más en ese sentido creemos que el comercio internacional en base a la tecnología es una gran oportunidad para Chile y Sudamérica y países hermanos de la región justamente para que puedan sumarse a este acuerdo el acuerdo de asociación de economía digital Digital Economy Partnership Agreement en su sigla en inglés justamente es este acuerdo marco donde se llega a un partnership con Nueva Zelanda con Singapur y Chile para enfocar en la economía digital los esfuerzos del comercio internacional en los sucesivos busca justamente ese framework de marco normativo con cooperación que permite que nuestros países puedan llegar a una economía digital desarrollada entonces obviamente cuál es la gracia de este acuerdo es justamente tener economías más pequeñas con mucha proyección como Chile Nueva Zelanda y Singapur que se vieron bastante se encontraron en un punto de ese desarrollo importante donde vieron más similitudes que diferencias durante la cumbre de la PEC en 2002 y ahí comenzaron con las conversaciones donde había coincidencias de fondo donde tenemos productos digitales desarrollados con futuro y con posible expansión regional no localización forzada en un país determinado u otro donde hay un comercio internacional flujo transfronterizo de datos y la posibilidad y una forma de apoyar otros procesos entonces por lo mismo empezaron las negociaciones el 2018 y el 2020 este año el 11 de junio se firma este acuerdo la suscripción fue digital obviamente ya estamos en pandemia el 11 de junio donde fue en Santiago Wellington y en Singapur y la ronda de negociaciones tres prensas esenciales y más de 15 virtuales entonces vemos que los contenidos del DEPAD intenta tomar los tradicionales comercio sin papel firma electrónica todo lo que sabemos logística internacional pago electrónico que es lo que venimos por décadas haciendo nuevos objetos de comercio no imposición de aranceles encriptación temas de seguridad cyber security productos digitales pero hay nuevos temas y ahí entra la fintech entra la inteligencia artificial cooperación más profunda en ciberseguridad inclusión digital entonces justamente se reconocen estos principios generales de protección de datos que que bueno Europa lleva la batuta lleva el bastión en el desarrollo porque tiene la normativa europea donde se comprometen las partes no haber discriminación interoperabilidad entre los distintos sistemas de protección de datos promover el flujo de data y evitar finalmente está ese compromiso de la localización forzada de los servidores que les comentaba puede estar en Singapur puede estar en Nueva Zelanda o en Santiago por tanto prohíbe que se obligue a prestar el servicio en un país u en otro entonces está la confianza de empresarios de los consumidores en general para promover la economía digital para llevar sus productos y servicios de forma transfronteriza a Asia o Cenía y lo que se evita es que estos países miembros tengan malas costumbres de comercio se eliminan los mensajes publicitarios spam para optar a que no les lleguen los beneficios de una red abierta y que permite la desarrolla libre competencia en artículos de acceso a internet por ejemplo para una administración razonable de la red y finalmente disciplinas sobre dominio público acá estoy relevante por el tema de que se reconoce la importancia y la información de todos del dominio público y libre flujo de datos como señalaba y muy importante son los sandbox los sandbox permiten que en un ambiente en esta arenera se puedan hacer efectivamente pruebas regulatorias para compartir datos que sean habilitadores de la innovación y mecanismo para compartir información eso es vital por supuesto establecimiento de programas gubernamentales de datos abiertos entonces vemos que las pequeñas y medianas empresas se pueden ver beneficiadas de este tipo de acuerdos entonces creo que es una forma de compartir las mejores prácticas de las empresas para facilitar el acceso al financiamiento y a crédito o capital entonces diversos tipos de información se deben compartir en este tipo de acuerdos como regulación y procedimiento sobre flujo de datos de privacidad programas de promoción de comercio oportunidades programas de financiamiento en general para las pymes entonces finalmente decimos que la cooperación en pequeña y mediana empresa es vital las partes se comprometen con tener una información lo más actualizada posible y a tener diálogo entre estas empresas pymes con una innovación digital para tener una inclusión digital finalmente entre estos países entonces hay una adhesión potencial de nuevos miembros y por lo mismo les comentaba que no es descabellado pensar que un país como Costa Rica o algún país como los que nos acompañan de Nicaragua Honduras tener un acceso a esta transparencia de materias de publicación tener una adhesión de un candidato que se acepta por el resto y en definitiva para obtener un desafío grande que es la reactivación económica implementar el acuerdo integración regional y adaptabilidad al cambio de estas nuevas tecnologías que nos convocan a todos así que eso es un poco lo que le quería comentar de las nuevas tecnologías transformación digital en este nuevo comercio internacional en el mundo así que muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo abierto para la consulta y preguntas muchas gracias muchas gracias don Mauricio por su intervención seguidamente entonces abriríamos el espacio para las preguntas del público y nos gustaría mucho que puedan hacernoslas llegar por medio del chat de hecho algunas preguntas ya han estado llegando mediante la mediante los mensajes privados de la plataforma entonces me gustaría comenzar con la señora Alicia Avendaño sobre la exposición que ella nos brindaba hay una pregunta específica que dice cuáles plataformas se han estado considerando como las mejores prácticas se está pensando en adoptar alguna sí se ha hecho un análisis de mejores prácticas nosotros tenemos el acompañamiento del Banco Mundial en el préstamo y el Banco Mundial ha tenido casos de éxito de implementación de este tipo de plataformas o sea no se vale inventar la rueda básicamente lo que estamos analizando es esa mejor práctica cómo la podemos adaptar a Costa Rica y ejecutar realmente pues esa mejor práctica va va a establecer las condiciones y el modelo de operación que vamos a implementar la idea es que la mejor práctica sea para mejorar nuestra operativa simplificar ser más eficiente conocer nuevas acciones y esto es parte de la transformación digital si no pensamos en cómo lo hacen los mejores no podemos avanzar y la idea es aprender y acelerar el proceso Costa Rica puede acelerar el proceso viendo las cosas que ya se han implementado en otros países y adaptarla a la forma de trabajar si se han hecho análisis se tienen pues modelos de referencia y parte de lo que vamos a hacer es que esos modelos de referencia estarían contemplados dentro de los términos de referencia donde pueden participar en empresas las asiáticas china y hace poco una empresa nos expuso y uno se queda sorprendido el grado de avance la forma en que implementan sistemas o sea no estamos pensando en que vamos a durar años haciendo esto tenemos que hacerlo muy rápido con metodologías ágiles con esquemas de operación de que demos resultados inmediatos muchos de los problemas de tecnología están dados a que son proyectos que se parten de cero que se construyen de cero que se tienen cosas que no que no que no mejoran el país verdad y parte de eso pues va a haber una licitación y una licitación pública y van a participar muchas de estas empresas que ya han participado en implementación de modelos en otros países o inclusive países pero si se tiene ubicado se ha estado analizando esquemas se va a tener estudios de mercado con empresas y la idea es eso ver lo mejor y aprender de los mejores ya hemos tenido experiencias nosotros trajimos el modelo de compras públicas de Corea Corea Sur lo implementamos muy rápidamente claro ahí duramos 10 años porque usted sabe hay otros intereses que no dejan avanzar pero podemos hacerlo muy rápido viendo modelos que ya están implementados muchas gracias doña Alicia hablando de temas de implementación una de las consultas también que nos llegaban es sobre la UCE de Costa Rica entonces me gustaría dirigirla hacia Omar Binsalas la pregunta dice ¿qué nos falta para hacer que la UCE de Costa Rica se pueda conectar con las ventanillas únicas de comercio exterior de la Alianza del Pacífico? Don Marvin me da la impresión que su micrófono está silenciado no señor no lo escuchamos ok no estamos teniendo un problema con Don Marvin muchas veces esto se soluciona entrando y saliendo de nuevo en la reunión pasaré entonces con una consulta para Don Mauricio y posteriormente volveremos con Don Marvin Don Mauricio nos pregunta la audiencia ¿cuáles han sido los beneficios incipientes del acuerdo de asociación de economía digital en Chile? gracias André gracias André gracias a los asistentes por la consulta a ver en el corto plazo ha habido bastantes avances en lo que respecta al potencial acuerdo que tenemos suscrito y que aún no está vigente pero pero se espera que prontamente estén ratificados por ambos por los congresos partes de este acuerdo sin embargo muchos pequeños medianas empresas o empresarios lo que han visto en la posibilidad de tener este acuerdo de comercio internacional es llevar a cabo desarrollos donde el mercado de primer punto el mercado se agranda donde puedes ofrecer tus servicios como un pequeño mediano empresario en países como Nueva Zelanda o Singapur y como segundo punto es la integración de tecnologías muchos de los de los empresarios o de las estas pequeñas medianas empresas son muchas en ciertas ocasiones tienen tienen la idea de este valor agregado digital donde pueden entregar un servicio o un producto donde la tecnología es el valor agregado del producto o servicio que entregan y muchas veces ellos los empresarios buscan el poder hacer partnership con empresarios o tecnologías que puedan encontrarse en Singapur o en Nueva Zelanda y hacen que este tipo de acuerdos sean positivos para el desarrollo de estos pequeños medianos empresarios puedan estar ofreciendo sus servicios de mejor forma con mejor tecnología y con menos barreras ese es un tercer punto que hay un con la gracia que tiene lo positivo que trae esta cuerda justamente eliminar barreras que puedan hacer más difícil el comercio internacional entre las regiones entre continentes como Oceanía Asia y América del Sur Gracias Don Mauricio veo que Don Marvin ya se acabó de conectar de nuevo la llamada y a ver si el audio está funcionando si lo escuchamos Don Marvin la pregunta decía ¿qué nos falta para que la búsqueda de Costa Rica se pueda conectar con las ventanillas únicas de comercio exterior de la Alianza del Pacífico? Sí, gracias por la pregunta excelente les comento que hace alrededor de un año y medio hubo una iniciativa porque Costa Rica lo hiciera en forma independiente llegarse directamente al software o al sistema que se llama IOPAC ese sistema fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo directamente para los cuatro países del Alianza del Pacífico Costa Rica quería ser el quinto país de ingresar al IOPAC sin embargo hubo un análisis bastante la verdad exhaustivo y el costo era un costo demasiado alto para que Costa Rica participara dentro de esa plataforma IOPAC resulta que parte de este proceso que se está llevando con la PSC se conversó con el BID y les cuento que el BID es el dueño de la plataforma IOPAC que desarrolló para los países de la Alianza entonces el BID tomó una reunión con el BID y el BID ha permitido que la PSC sea la que desarrolle esa cara de interoperabilidad directamente con el IOPAC entonces prácticamente Costa Rica se va a integrar al IOPAC o a los países de la Alianza una vez que se desarrolle la PSC y es lo que decía en la exposición prácticamente vamos a tener a los seis países centroamericanos con una sola inversión directamente hacer esa liga informática o esa interoperabilidad con el IOPAC y con eso lograríamos diez países en América Latina ya interoperando entonces era una una forma mucho más sencilla mucho más práctica mucho más ágil y además que también hay un punto muy importante que se le mencionó al señor ministro de Comercio Exterior hoy día que era una forma también de darle sostenibilidad a la PSC acordemos que la PSC es una donación de un poder nuevo europeo y por lo consiguiente parte de la idea es que esta interoperabilidad hay un pequeño fee ahí entre los países para efectuar la sostenibilidad de la plataforma digital de comercio centroamericana entonces por ahí sería la línea que Costa Rica pues prácticamente participaría dentro del marco de la integración con el IOPAC gracias don Marvin nos llega una segunda consulta para don Mauricio y dice en relación con la cuarta revolución industrial cuáles son las principales brechas que se observan en las pymes podrían las pymes de Costa Rica adaptarse a este cambio por dónde empezar no excelente excelente consulta gracias Andrés por supuesto mi respuesta es absolutamente de hecho a ver primero el primer acercamiento de una de un pequeño empresario de una mediana empresa es que claro la tecnología es cara la tecnología es para la mega empresa es muy difícil a mí como un panadero como alguien que ofrece un servicio más pequeñito un pequeño almacén tener tecnología eso quedó en el pasado hoy por hoy tecnologías como la robótica el marketing digital están tan al alcance de todos los empresarios pequeños medianos el tamaño que sea porque los costos que conllevan estas nuevas tecnologías como los RPA los bots un marketing digital como les comentaba son hoy un commodity ya dejó de ser solo exclusivo para los grandes empresarios los grandes conglomerados internacionales o empresas listadas sino que hoy por hoy ya lo pueden utilizar de hecho es más la recomendación hoy es justamente sumarse a este cargo de la tecnología de la transformación digital de la revolución revolución digital como le denominamos en el sentido de que ya todos pueden subirse a esta gran revolución y evolución que precisamente como les comentaba en un comienzo creo yo que el 2020 producto de la pandemia mundial aceleró los procesos de transformación digital en muchas compañías y hoy está al alcance de todos por lo que tanto mi respuesta es absolutamente cualquiera que desee tener esta herramienta sea cual sea la que le beneficia al empresario puede obtenerla sin lugar a dudas Muchas gracias don Mauricio hay una consulta que nos llega de parte de una estricta estudiante del curso de facilitación del comercio y lo que nos dice es para doña Alicia Avendaño al final de su ponencia usted nos indica que probablemente cuando el proyecto de Hacienda Digital finalice solo se necesitarán algunos pequeños grupos de funcionarios en ese sentido ¿cuál es el papel que juegan los funcionarios aduaneros y de qué forma pueden aportar los funcionarios a las mejoras que se proponen? Sí vamos a ver los funcionarios tienen que adaptarse adaptarse a nuevas funciones y eso es en todo el ministerio no solamente en la parte aduanera la idea es que los funcionarios adquieran habilidades y estresas y que se dediquen a cosas importantes sino a la operativa diaria manual anteriormente yo decía cuando era el TICA estar poniendo sellos a las pólizas porque antes no se les decía duda a las pólizas y cerrar era manualmente todo en actualidad pues lo que vamos a utilizar son herramientas que van a mejorar nuestro trabajo y vamos a enfocar el trabajo donde tenemos que actuar en inspecciones sobre criterios sobre patrones de conducta en mejorar el servicio al ciudadano en atenderlo en cambiar el rol no es que va a sustituir sino que vamos a cambiar el rol no vamos a estar en operativa y los funcionarios sí son una parte esencial o sea importantísima en el modelo de implementación si el recurso humano en el ministerio de hacienda no se apunta y eso no se incorpora el proyecto fracasa o sea aquí los 3.000 funcionarios del ministerio de hacienda van a tener un rol y van a tener una participación y cada uno va a tener que actuar dentro de su ámbito de acción se va a ver capacitaciones vamos a establecer nuevos modelos de operación y va a cumplir funciones diferentes y vamos a tener elementos de mejora y de capacitación pero sí es importante que cada uno va a tener un rol esencial y yo creo que es importante que los funcionarios del ministerio de hacienda pues se incorporen ya tenemos un grupo grande inicialmente tenemos 70 personas que son funcionarios que están dando requerimientos y en la segunda etapa pues creemos que más o menos andaríamos por 200 personas que van a estar trabajando dentro del proyecto y ya cuando les toque el turno todo nos va a tocar adaptar y aprender nuevas cosas gracias doña Alicia para cerrar me gustaría que cada uno de los participantes nos compartan una reflexión de un minuto también de despedida entonces vamos a empezar de atrás para adelante el primero será don Mauricio entonces don Mauricio lo escuchamos para el cierre bueno muchas gracias André solo como recapitulación de lo que hemos conversado comentado y las preguntas que hemos contestado de la audiencia es decir tenemos un desarrollo de la industria de transformación digital tanto en fintech en logística en comercio internacional creo que hay que usar la tecnología y en específico en el comercio internacional ciertamente tal vez la industria financiera fue la primaria la principal la que comenzó con toda esta revolución con tanto lo que les comentaba de la blockchain de la DLT distributed technology de la de la de la fintech creo yo que ya sobrepasó eso están en el comercio internacional y acuerdos o partnership internacionales como vemos con países miembros como el DEPA creo que debieren apuntar a poder optar a que compañías pequeñitas o medianas puedan tener los beneficios de una empresa grande conglomerado internacional creo yo que eso podría ser la idea que 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 quiero que se queden de esta de esta presentación la abrazar la tecnología cualquiera puede y Costa Rica de todas maneras ya está preparada como los países de la de la región también lo están así que eso creo que el mensaje que quiero darles gracias don Mauricio nos gustaría escuchar el mensaje de cierre de doña Alicia sí bueno mi mensaje es que al igual al igual que los panelistas el usar la tecnología es primordial en este en este tiempo si no usamos tecnología nos vamos a quedar atrás y es una oportunidad post pandemia o sea tenemos que crecer en ese ámbito tenemos que transformar la forma de hacer las cosas tenemos que buscar la mejor práctica acelerar el paso o sea es un grado de urgencia no es decir sí vamos a hacer un proyecto y vamos a hacer un proyecto a cinco o seis años tiene que ser un proyecto que impacte y que tenga resultados en el corto plazo y tenemos que tener un norte muy claro que es tener al ciudadano en el centro de nuestro pensamiento como cliente o sea si no tenemos al ciudadano como cliente no hacemos nada entonces eso yo creo que es lo más importante muchas gracias doña Alicia dicen que los últimos serán los primeros don Marvin muchas gracias yo voy a retomar algo que todo el mundo a veces comenta que dice que el mejor trámite es el que no se hace realmente es fundamental importante escuchando los compañeros Alicia o Mauricio realmente los países tienen que evolucionar hacia la automatización y la digitalización de los procesos quitar ese estigma que hay de la tramitología física de horarios públicos y convertir todo esto en una tramitología abierta y también una cosa muy importante la automatización no es el fin al fin y al cabo de la administración de los trámites si automatizamos el papel y lo llevamos a un sistema ¿qué estamos haciendo? metiendo la misma grasa que había en un lado o otro entonces uno de los temas importantes que tienen que entrar todos los países es eliminar trámites no solamente es entrar a la automatización automatización procesual sino eliminar trámites yo creo que es un tema muy importante la simplificación y la eliminación del trámite no solamente la simplificación y la automatización sino la eliminación de los trámites que realmente es lo que y como decimos realmente automatizar lo que es esencial lo que es importante lo que es fundamental lo que lleva realmente o genera un valor agregado ese es mi mensaje y quitar esos tipos de trámites de 8 a 5 a la tarde de lunes a viernes y como que el comercio exterior se terminó un viernes a las 4 o 5 de la tarde y como que el país no dejó de exportar eso ya eso yo creo que es remunista totalmente debemos pensar más allá y eliminar todos estos procesos que realmente no generan ningún valor agregado al comercio y sobre todo también un tema muy importante ahora con el tema de la pandemia yo creo que ahora tenemos que enfocarnos realmente a que los procesos aún totalmente sean mucho más simples mucho más amigables para un sector importantísimo en el mundo que es el sector que es realmente son pequeñas empresas hay que facilitarle la gestión cero costo ojalá cero trámites y ojalá que realmente sea una autopista digital y en la cual sea muy sencilla aplicar para reducir costos tiempos etcétera y que realmente las pymes pues podamos ayudarlas dentro de todo lo que es la parte de la logística del comercio muchas gracias muchas gracias don Marvin nos quedamos de esta forma con los mensajes de cierre de los panelistas a los cuales agradecemos por sus intervenciones agradecemos también al público que nos acompañó y bueno a todas las personas que han estado siendo parte de este ciclo de conferencias de parte de la escuela de administración pública de la universidad de costa rica esto sería todo por hoy y nos resta más que desearles muy buenas noches muchas gracias a ustedes le gracias muchas gracias